Chacarera Tengo un arco, tengo un violín, tengo un violín Y ese algarrobo también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico es mi rancho tal vez para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita al salado, uno mejor, uno mejor Cuando chacareras comienzo a cantar, puede ser, puede ser La chacarera del nuestro señor, claro que sí, claro que sí fue Bendito señor Dios mío, lo nuestro ha vuelto a surgir Yo ya me puedo morir sonriendo en la patria mía El folclore es alegría, es un canto a la mitad Orgullo, orgullo y de libertad De aquellos negros, de aquellos negros a humores que nos dieron libertad Si alguna guaguita pudiera ¡Gracias!